En el día de hoy vamos a hablar un poco de productos a medida en tiempos a medida. ¿Y qué nos está pasando hoy? Que el mundo realmente ha cambiado, sí, vivimos en la era de la economía de la atención. ¿Y qué es esto? En promedio sabemos que estamos pasando 3 horas 40 minutos frente a nuestro teléfono móvil, llenos de mensajes, bombardeados de amigos, de marcas, de anunciantes, de muchísimas notificaciones que se nos meten en nuestro sistema, temas de crisis global, también nos ponen fotos de bebés, de gatos, de todo, pero ¿qué pasa? Todos ellos están compitiendo por nuestra atención, o sea, hay como una pelea desigual en todo esto, y creo que parte de lo que hoy quiero exponer es un poco cuáles son los nuevos hábitos que estamos teniendo. ¿Y qué pasa? El tiempo va pasando, y como todo va pasando también, estos 60 segundos en los que quizás estuve hablando recién, pasaron muchísimas cosas, ¿sí? Sabemos que hubo más de 2 millones y medio de publicaciones en Facebook, que eso asoció a más de 4 millones de likes, hubo 60 millones de textos enviados desde varias aplicaciones, hay más de 700.000 horas de Netflix reproduciéndose en cada minuto, y casi un millón y medio de toques de Tinder, ¿sí? Entonces ahí cuando uno empieza a decir, las cosas realmente están pasando de forma muy rápida, pero ahí es donde nosotros tenemos muchísimo contenido, eso nos crea una gran distracción en todo lo que es la mentalidad constante de FOMO, ¿sí? Tenemos miedo a perderse, queremos hacer más para hacer más y poder compartir todo. Esas son las tendencias que se están generando hoy y que las nuevas generaciones se empiezan a tomar. Pero ¿qué pasa? Cuando uno empieza a hacer ruido todas nuestras distracciones, nosotros nos estamos dando cuenta que la capacidad de atención en el año 2000 era igual a 12 segundos, ¿sí? que tenía un ser humano, y hoy ya bajamos a 8 segundos. Entonces acá nos está queriendo decir que realmente estamos con un serio problema, ¿sí? Porque no nos podemos terminar de concentrar en cada tarea. Podemos compararlo con quizás un pequeño pez de pecera que su capacidad de atención es de 9 segundos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que dar vuelta a esa página y entender cómo esa capacidad de atención es tan limitada, el tiempo que tenemos en contacto con nuestros clientes también lo es. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a entender un poquito más allá lo que son los ciclos de vida de los productos, porque estos se terminan acortando. Cuando observamos estos ciclos, cada año se lanzan más productos. El ciclo de vida cada vez es mucho más corto, y la gente busca constantemente nuevos productos, diseños, sabores, y lo mejor es que el mercado responde, ¿sí? Entonces si nosotros empezamos a ver un poco estas barras, nos tenemos dando cuenta que solo en 40 años aproximadamente la reducción de un producto, del ciclo de vida del producto, se fue de dos años y cuarto a lo que vendría a ser poco más de medio año. Realmente se está girando muchísimo más producto, pero la verdad que el consumo total es el mismo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que estos comportamientos del consumidor están cambiando, ¿sí? Se plantean estrategias a corto plazo porque este mundo cambió. Si empezamos a comparar que hace muchos años atrás teníamos el almacén, después pequeños supermercados barriales, y después los mega supermercados. ¿Pero qué pasa? El 2020 vino y aplastó todo. Fue totalmente disruptivo, ¿sí? Se planteó un cambio de paradigmas. ¿Y por qué tenemos este cambio de paradigmas? Porque estamos teniendo nuevas megatendencias. Hoy por hoy el comercio social está ganando mucha más importancia. Por WhatsApp ya se pueden contratar cosas. Hay pequeños emprendedores que están empezando a empujar por estas vías. Y después todos los que están aquí que muestran en el slide, que también nos generan ocupar ese lugar que tenemos vacío, ¿sí? Que nos puedan entregar a nuestras casas, que ya no tengamos ya la interacción con el producto en forma directa. Lo compramos a través de una pantalla. Entonces, ¿a qué vamos? Que en un mundo digital no vamos a poder hacerlo a la antigua, ¿sí? La antigua, la tradicional, simplemente eso ya es cosa del pasado. Las compañías más que nunca deben mantenerse flexibles y ágiles para poder cumplir estos requisitos con los consumidores. Porque realmente lo que se termina buscando acá es que el negocio sea rentable. Pero muchas veces quizás uno habla de rentabilidades y es algo como atractivo, pero creo que hay que ir bastante más allá. Ahora sí. Regresamos hacia la transformación. ¿Hola? ¿Lo podemos repetir? Lo último que estabas hablando, la última plaquita que apareció, ahí se cortó. Sí, de la forma antigua. Ahí está. Perfecto. Bueno, que contaba que a la forma antigua ya no se puede trabajar más, ¿sí? Hoy realmente tenemos que buscar cosas distintas. Las compañías tienen que ser realmente flexibles y ágiles, ¿sí? Porque los consumidores están deseosos de nuevos requisitos, tienen nuevas necesidades. Y justamente acá, como comentaba recién, el tema es la rentabilidad del negocio. Son palabras que suenan bien, pero realmente el foco tiene que estar ahí. Y no siempre en el volumen con bajas rentabilidades. Entonces acá es un poco, ¿qué hacemos en HP? ¿Qué es parte de nuestro desafío? Nosotros en HP estamos innovando y movilizando la transformación hace más de 80 años. Entregamos tecnologías y nuevos desarrollos. Para que se den una idea, tenemos más de 1.900 prensas en el mundo que se dedican a la elaboración de envases flexibles y etiquetas, ¿sí? Produciendo realmente este cambio en esta nueva era. ¿Y por qué decimos que hay una nueva era? Porque realmente es una era de la disrupción, ¿sí? Y esto vino para quearse, porque realmente está buscando generar cambios a un nivel de omni-canal. O omni-channel, como les gusta deciros a algunos. Pero ya que las organizaciones también y los emprendedores están utilizando todos los usuarios y mejorar las relaciones con los clientes. Hoy nos está pasando de que muchos de los productores no tienen contacto con su consumidor final. Toda esta nueva era de la disrupción, ya empiecen a interactuar las marcas con el consumidor. Cuando están interactuando con estas marcas, realmente ahí es donde se produce este cambio. ¿Y por qué digo que se producen estos cambios? Porque las marcas realmente tienen que producir muchos más diseños para ponerse muchos más atractivos, muchos más sexys, quizás en las góndolas. Pero la realidad es que al final del día, hoy termina uno haciendo una compra por internet. Pero el producto te tiene que realmente entrar por los ojos. Porque va a ser lo único que hoy te está vendiendo. Y también nos encontramos que tenemos muchas más versiones. Mayor cantidad de SKUs, como se dice en el negocio. Que esta variedad de SKUs nos genera mucha más adaptabilidad a lo que tendrán a ser las necesidades de cada individuo. Otro de los puntos que también tenemos para estas nuevas eras es el tema del time to market. Es clave que la gente necesite las cosas ya. Las quiere para ahora. No puede esperar demasiado tiempo en tenerlas. Es muy frecuente cuando uno hace una compra quizás por internet, está revisando constantemente a ver dónde está el tracking de ese producto. Bueno, esto vino para quedarse. Es parte de lo que es la transformación. Y esto lo que busca es la simplificación de lo que venden a ser las canales de suministro. Bueno, y entonces en esta orágine los consumidores también necesitan sentirse únicos. ¿Y por qué únicos? Porque también tenemos el tema de los millennials que buscan esa identificación sobre la realidad que hoy tenemos. Que es un poco hablando del tema de los productos a medida. Porque ese consumidor no es que es solo otro cliente más. El consumidor ese necesita sentirse único. Necesita sentirse especial. Como si lo que estarían ofreciendo realmente estaría diseñado como para mí solo. Necesito productos realmente que estén a mi medida y que realmente distingan, o me distingan a mí mejor dicho, de lo que vendría a ser la multitud. O mi gustos son solo míos y quizás lo puedo compartir con otro, pero quiero pertenecer a ese producto. Entonces ahí es donde este esquema disruptivo de poder hacer piezas a medidas en tiempos a medidas. ¿Y por qué digo piezas? Porque uno está vendiendo piezas de marketing, no está vendiendo volúmenes y toneladas de productos. Acá hay un estudio que realizó la gente de Deloitte con una consultora que se llama Sparks & Honey. Nos muestra que la personalización no es una moda, sino realmente es una tendencia relacionada al comportamiento y al deseo de los nuevos consumidores. Con la saturación de los medios digitales y el periodo de atención, que hoy habíamos visto que era de 8 segundos, atrás de la atención y generar los lazos, solo se logra creando conexiones emocionales. El valor en este mercado de lo que vendría a ser Gifting Market, tiene la particularidad de que el producto se transforma constantemente. Y esto genera disparadores para las marcas para poder diseñar experiencias que sean uno a uno. Justamente volvemos a la relación con el producto y con el cliente, con el consumidor. Pero ¿qué pasa? Hoy el packaging es parte de esa transformación y esa parte de comunicación, porque no es solamente algo que protege el producto, el empaque. Realmente es el vínculo que tenemos de comunicación. Hoy su rol es realmente diferenciarse, comunicarse de una manera frecuente e incluso conectar con campañas digitales, que hoy es parte de lo que todos los marketeros hablamos de lo que vendría a ser el mix del marketing. Justamente ahí está esa diferenciación, poder conectar el consumidor con el producto y con la marca. O sea, se están rompiendo muchísimos eslabones, muchísimos intermediarios, porque realmente la marca necesita escuchar a sus consumidores. Entonces acá es donde las marcas tienen que atraerse a sus clientes, pero también tienen que dejar una impresión única. Aquí las influencias, los que son estrategias inteligentes, narraciones nítidas y realmente diseños que sean diferenciadores, nos ayudan a generar una experiencia única, no realmente que sea memorable. Pero también la sustentabilidad a menudo se considera como una palabra de moda, pero no es solamente eso. Creo que los reciclados van bastante más allá y creo que tenemos que estar muy identificados con esto para poder centrar los valores de la empresa. Entonces, hablando de campañas integradas digitales, se realizaron otros estudios con algunas agencias globales, donde realmente lo que se terminó identificando es que el empaque puede integrarse de una manera sincronizada con una estrategia de marketing digital 100%. Esto para lograrlo realmente genera que el empaque tiene que funcionar a la misma velocidad y tiene que tener la misma flexibilidad que cualquier medio para poder llegar en el momento adecuado. De nada nos sirve tener una campaña extremadamente rápida por redes, por social media y después que el producto no llegue al consumidor. Realmente habremos tirado miles y miles de dólares en vano. Entonces acá realmente es donde el empaque y la velocidad del empaque, con lo que tendría que ser una impresión digital de una etiqueta, una envase flexible, un estuche de cartulina nos genera esa diferenciación. Hay un caso muy interesante que es lo que está pasando en el negocio cervecero. Esto es un ejemplo que muestro acá de cómo se transformó el negocio cervecero artesanal en los Estados Unidos y que solamente en 10 años triplicó la cantidad de los productores. Entonces uno dirá, sí, fantástico, esto está pasando en otras regiones, pero ¿qué está pasando acá? Acá está pasando algo similar. ¿Pero qué pasa? Acá es donde nosotros empezamos a decir cómo generamos esta diferenciación. Este es un producto muy interesante que realizó un cliente nuestro, que es un impresor que se llama Etiqueten, que está en Santa Fe, ante la necesidad de un cliente, ¿sí? Que se haya encontrado con la necesidad de distribuir sus cervezas a granel en todas las cervecerías, pero producto del COVID se encontró con que no podía entregar más esos barriles de aluminio grandes. Entonces tuvo que ser de manera rápida a buscar proveedores que le pudieran imprimir esa etiqueta para su lata. ¿Qué pasa? Cuando tocó la puerta el primer proveedor de impresión de etiquetas, se dio cuenta de que le exigía una cantidad mínima de 10.000 etiquetas. ¿Qué pasa? Este pequeño productor tiene 8 sabores de cerveza, entonces hizo una cuenta rápida y se encontraba que tenía más de 80.000 etiquetas que producir, por lo que realmente se veía muy imposibilitado, generándole, en caso de disponer el dinero, todo lo que era la autocalización de lo que son los fondos destinados para stock, lo tenía como capital de trabajo totalmente inmóvil. Acá es donde acudió a esta compañía que se llama Etiqueten, y producto de eso pudo generar tanta variedad de etiquetas como realmente necesitaba. Entonces generó estos 8 cambios realmente sobre una tirada de 10.000 etiquetas, que era lo que el consumidor necesitaba. Así pudo llegar a lo que vendrían a ser todos los consumidores. Al mismo tiempo también tenemos un ejemplo un poquito más global, que es el caso de L'Oreal, donde HP Indigo ayudó a L'Oreal a estandarizar todo lo que vendría a ser su gama de colores en estuches labiales. Y realmente esto se hizo en tiempos récord. ¿Y por qué digo en tiempos récord? Porque se necesitaba de una forma rápida poder imprimir las reposiciones de los productos que se iban consumiendo. Pero con una predictibilidad de color realmente muy precisa. ¿Y por qué? Porque cuando uno va a comprar, no es mi caso, sin uso de labiales por ahora, pero va a comprar un labial, realmente uno necesita que coincida el color del estuche con lo que vendría a ser el producto adentro. Y muchas marcas eso realmente lo tienen como un punto flojo. L'Oreal es muy estricta con ese tipo de cosas, y justamente confío en HP Indigo para poder dar esa consistencia de color en las reimpresiones que podía ser a tener. Y lo mismo se traduce a todo lo que vendría a ser Beauty Car, porque si uno compra una tintura para el cabello, pasa exactamente lo mismo. Cuando uno está comprando algo en un empaque, tiene que coincidir con la descripción. De nada me sirve que el tono varíe, porque estaría comprando el producto errado. Una de las cosas que tenemos acá es un cambio rápido que produjo este molino harinero, que ellos vendían panes congelados a granel, y se lo entregaban a los que eran restaurantes, estaciones de servicio, fat food, bares, y de golpe con toda esta cuestión del COVID tuvieron que salir a reinventarse. Ese producto de reinvención generaron en muy poco tiempo un proyecto que lo tenían on hold, y lanzaron estas empanadas congeladas de cuatro unidades. ¿Qué pasa? Buscaron entregar un producto que realmente podía ser rápido, garantizando sanitidad, todo lo que vendría a ser contaminación no cruzada de posibles virus o contacto con la gente. Entonces, de esa forma respondieron rápido al mercado, que acá es donde uno dice impresión digital marca esa diferenciación. ¿Y por qué digo que marca la diferenciación? Porque en un mundo donde realmente los consumidores tienen múltiples identidades, las marcas deben encontrar nuevas formas para mantenerse al día, ¿sí? No podemos ir trabajando como trabajábamos antes. Por esto tenemos que tener claro de que no solamente pasa por una cuestión de precio, sino realmente pasa por una cuestión de experiencia con el cliente. Entonces acá es donde el incremento del packaging digital genera muchos desafíos, y empezamos a separar sobre distintos verticales la necesidad que tiene cada marca, desde productos de consumo masivo a que de golpe pasen a ser versionados, o de repente pasen a tener un código Aurel con una publicidad, o que se le pueda poner un paisaje distinto en una caja atrás de la otra, o lo que vendría a ser el hiper personalizado, que vamos a generar miles y miles de productos totalmente diferentes, con diferentes diseños, o también todo lo que vendría a ser la conexión que vamos a poder generar entre un empaque y un celular para poder interactuar, y yo como marca saber y entender.